José Félix Lapauri está desesperado con el gobierno Petro por la lentitud de la reforma agraria. El dirigente gremial señaló que se ha hecho poco con la entrega de tierras y ya queda poco tiempo para terminar de ejecutar la iniciativa. Las tareas largas y no hay tiempo que perder en los dos años que quedan, afirmó el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos Puegán José Félix Lapauri en su más reciente columna de opinión sobre la compra de tierras del gobierno nacional y que hace parte de la reforma agraria. El dirigente gremial hizo un balance de las ofertas hechas en buena voluntad por los ganaderos colombianos en todos los departamentos del país y la poca dinámica de la Agencia Nacional de Tierras para adquirir los predios. Según el alto ejecutivo, hoy el proceso parece estancado y manifestó que con el corte al 7 de marzo por medio del acuerdo con Puegán se habían ofrecido a la ANT 1.365 predios por 587.089 hectáreas, de los cuales, según el último reporte de la Agencia 9 de febrero, solo se compraron 58 que suman 24.109 hectáreas y hay 12 con oferta de compra por 2.509 hectáreas. Es una cantidad realmente baja si se tiene en cuenta que el acuerdo de tierras que se protocolizó entre Puegán y el gobierno Petro entró en vigencia en octubre de 2022 y desde ese mismo momento los productores pecuarios se hicieron ofertas generosas. Compras a la SAE. La PAURI agregó que el gobierno Petro hace otras compras y dispone de las tierras de la Sociedad de Activos Especiales SAE, de las cuales se hicieron entregas sin que se conozcan proyectos productivos. Pero sobre las canalizadas a través de Puegán, no tenemos información de entregas ni de servicios de asistencia por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, AER, que Puegán ofreció para proyectos de ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles, pero nada se nos ha solicitado, escribió. De otra parte, reclamó que la ANT calificó 492 previos como no viables, pero no conocemos las causas. 424 viables pendientes de levantamiento y avalúo y 335 sin analizar. Añadió que el anterior directivo, Gerardo Vega, con quien trabajamos bien al margen de dos rifirrajos de enero, anunció una meta de 1.500.000 hectáreas hasta 2026 y 800.000 para 2024, con una disponibilidad de 5,1 millones para la compra de tierras. Arreglón seguido indicó que la tarea es larga y no hay tiempo que perder en los dos años que queda. Por ello esperamos que Juan Felipe Harlan le dé un nuevo impulso que necesita y merece la compra de tierras con debido acompañamiento a los beneficiarios para retomar el camino hacia una reforma agraria verdaderamente integral, puntualizó. ¿Cuál es la reforma agraria que le conviene al país? El presidente ejecutivo de Vega también recordó en su escrita semanal que los ganaderos colombianos le apostaron al proceso y el gremio Cúpula de la ganadería colombiana quiere seguir creyendo lo que en una reforma integral y transformadora es posible. Entre otras cosas para acabar con el cuento sesentero de que la causa principal del conflicto y la pobreza en el campo es la distribución inequitativa de la tierra. Recordó que desde siempre los ganaderos hemos sido tendados de enemigos de la reforma agraria, así, a secas, en blanco y negro, con Dios o con el diablo, como surgen los estigmas en este país, y estigmas sí que sabemos los ganaderos. Si me preguntan, mi respuesta dependerá de sobre qué reforma agraria estemos hablando. Si se trata de notar al campo de infraestructura física y social para una productividad competitiva, que permita la legítima rentabilidad y los fines del estado como la seguridad alimentaria, la ocupación pacífica del territorio, la superación de la pobreza rural y la competitividad en los mercados. Yo soy amigo de esa reforma, aseguró de su columna titulada Reforma Agraria, ¿y de esto qué? Por otra parte, advirtió que si se trata de la reforma agraria expropiatoria, vendida como solución a la pobreza y supuestamente integral, pero siempre limitada a la redistribución minifundista a la tierra, esa reforma agraria que no ha logrado disminuir la pobreza rural, pues soy enemigo de ella. También explicó que el gobierno se comprometió con el componente de tierras de la Reforma Rural Integral del acuerdo con las FARC, pero planteó cambios con el acuerdo firmado con PEDEGAN que deberían generar esperanza, tanto por las compras a valor comercial como por el propósito de no entregar parcelas peladas, sino soluciones integrales de producción y de vida, con vías, crédito, asistencia, riesgo, energía, asociatividad y soluciones sociales.